Amén. Y eso es lo que creo que todos deseamos que el Señor nos enseñe. Así, hermanos míos, hoy tenemos nuestra reflexión. Y el nombre es Un Día de Trabajo. Lección número 32, un hermano le atinó y los demás, no, se nos olvidó. Lección número 32, Un Día de Trabajo. ¿Qué es lo que se va a tratar? Bueno, preparámonos, hermanos. Como dijo el hermano presidente cuando pasó acá, se ve diferente adentro de este lugar. No sé si se está llegando más hermanos o se está multiplicando acá. Ahora sí vamos a entrar en la palabra de Dios y con esto en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, el tema es Un Día de Trabajo, One Day of Labor. Oramos. Padre bendito, soberano, aquí en esta hora de la noche llegó la hora de entrar en tu palabra. Ahora, sabemos, Señor, que va a ser breve nuestra reflexión, es solamente 15 minutos y te pedimos nuestro permiso. Y queremos que hablas a nuestro corazón, en nuestra vida. A veces tenemos que moldearnos a través de tu palabra. Queremos que nos das esa paciencia en esta hora de la noche. Y ayuda a cada uno de tus hijos que llegaron a este lugar para cantar, orar y también escuchar tu palabra. Así que te pedimos nuestro permiso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Vayan conmigo, hermano, Colosenses 3, 22. Colossians. If I'm not wrong, did I say it right? Colossians. Thank you, brother. Chapter 3, verse 22 to 23. Capítulo 3, versículo 22 a 23. Colossenses 3, 22. Cuando lo encuentren, favor de ponerse de pie, hermanos. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, solamente dos versículos, vamos a leer. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Otra vez, vamos a leerlo otra vez. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Cuento más lo que está haciendo. Creo que todos hemos escuchado estos versículos, hasta incluso los hemos citado. Casi la mayoría de los que están en la obra lo han citado, ¿verdad? Todo esto. Y hay veces tenemos, hermanos míos, estos versículos. Hay veces tenemos atados estos versículos solamente dentro de la obra de Dios, pensando que está hablando a los que están en la obra y no se aplica a los que no están en la obra. Por ese motivo, mis amados hermanos, les invito a meditar conmigo estos maravillosos versículos a la luz de la verdad y conozcamos la palabra de Dios. Escuchemos lo primero en Canjobal. Ciervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Estos versículos, hermanos, sus destinarios de ellos son a los siervos. Aquí está hablando a los trabajadores. ¿A quién está dirigido, hermanos? A los trabajadores. A los que día a día se levantan y van a conseguir su sustento diario. Todo aquel que trabaja para alguien, ese alguien es su patrón. Este trabajador tiene un deber que hacer, es obedecer a su patrón. Un pequeño, una pequeña aclaración de una equivocación de interpretación de este versículo. Hay líderes de la iglesia que malinterpretan ese versículo y piensan que está hablando a los pastores porque dice siervo. No está dirigido a los obispos de la iglesia, es decir, a los pastores y maestros de la iglesia. Está dirigido a los trabajadores cristianos. A los que se levantan en la mañana e ir a trabajar. Porque los pastores, ellos no tienen un amo terrenal. Ellos tienen un amo celestial que es Cristo Jesús. Aquí está hablando a los que tienen un amo terrenal. En este versículo está hablando a los cristianos que tienen un patrón terrenal. Pero hay líderes que dicen, nosotros mandamos lo que el pastor tiene que hacer. Porque eso es lo que dice la Biblia. Tengan mucho cuidado de mandar a siervos ajenos. Porque quizás estás parando en un área donde no te pertenece. Y eso tiene grave consecuencia. Al menos que es un pastor asalariado, entonces, mándalo. Ya que tiene el ministerio como una profesión y no una vocación, eso fue lo que hablamos la semana pasada. A esos, como dijo un pastor, a esos mañosos hay que mandarlos. Así que tenga mucho cuidado a mandar a siervos ajenos. Te cuento que el diablo quiso ocupar el lugar de Dios y fue sacado de la presencia de Dios. Con esa pequeña aclaración, leamos una vez más el versículo 22. Y ya sacamos eso de la mente. Esto no está hablando al pastor, está hablando a los trabajadores. Trabajadores. 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terenales. Así que este versículo está dirigido a los cristianos que trabajan cada día para su sustento. Esto podemos llamar la ética de un trabajador cristiano. Hay cristianos que en realidad no tienen ética de trabajar, hermanos. Porque de esto se trata este versículo. La ética de trabajar como cristiano. No solamente de comportarse como cristiano dentro del templo y en el trabajo no eres cristiano. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Siervos. Está diciendo. Sí. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terenales, no sirviendo al ojo. Si el trabajo, escuchen bien cómo somos, ¿por qué digo somos? Porque también he trabajado en compañías y he visto trabajadores, he tenido trabajadores. Si el trabajo es contrato, se esfuerza uno a hacerlo, pero lo hace mal, hace tranza, dicen por ahí. Si el trabajo es por hora, no se esfuerza, roba al patrón, se va al baño por media hora, al fin y al cabo es hora, dicen. Si le llaman la atención, se enoja y se va a su casa y luego quiere echar demanda. La Biblia dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terenales, no sirviendo al ojo. Cuando está caliente la cabeza, la Biblia sale sobrando y es cristiano. No sirviendo al ojo, está diciendo, Eso es lo que significa, no sirviendo al ojo. Quizás usted dice, ay hermano, creo que usted me ha visto a trabajar. No, es que yo he visto muchos trabajadores que son cristianos, entre comillas. Hay cristianos que verdaderamente son bien tranza, dicen los mexicanos. De todo hace tranza y es cristiano. Con solamente a orar, no sé por qué hacen. Cuando el patrón no está presente, se echa su descanso. Cuando llega el patrón, wow, se hace como si fuera el trabajador estrella. Y cuando vea el patrón, hasta aumento quiere pedir. Hay una palabra que usa mi abuelo, que paz descanse. Arragán, dice él. Vergüenza ha de tener y eres cristiano. Terminamos con este versículo y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí viene lo más duro. Cuando terminas un día de trabajo, ¿Qué dices? ¿Das gracias a Dios? Por un... Porque ya terminaste un día de trabajo. Pero escuche bien. ¿Pero con qué cara te presentarás delante de Dios si robaste a tu patrón? ¿No le dejaste bien el trabajo? ¿Cómo le vas a decir al Dios? Señor, gracias por un día de trabajo. Aunque no lo hice bien, pero... Pero ya gané. ¿Qué pensará Dios de ti? ¿Qué hipocresía? ¿Qué mentira tan grande? Esto debe reflexionarnos, hermano. Si no le dejaste bien el trabajo, ni le echaste ganas, robaste minutos, si es hora, pasaste media hora en el baño. Y luego le dices al Señor, gracias Señor por un día de trabajo. Y Dios, la cual Dios te mandó que lo hicieras de corazón, que trabajaras bien. le diste todo lo que pudiste en tu trabajo. Y no creen que solamente Dios está viendo a cada uno de nosotros. También nuestros compañeros de trabajo nos ven. Y cuando le extiendes una invitación, este sábado es aniversario ahí donde estamos, vas a venir con nosotros. No te vas a seguir porque sabe que eres tranza. ¿Sabe que no eres un cristiano legal? ¿Ves donde fallamos, hermano? En la iglesia, aleluya, gloria a Dios. En el trabajo. Se nos como que dejamos el saco de cristiano en el clóset, ¿verdad? Y no es así. Hay que despertar. Arreglemos y pongámonos a cuenta con Dios. Palabra de Dios, oramos. Padre eterno, tu palabra es verdad. En ella hay todas las instrucciones que necesitamos en esta vida. El problema es que no la queremos obedecer. Ella nos instruye y nos corrige. Si es necesario, nos tiene que destruir y luego construir un nuevo ser en nosotros. Ayuda la iglesia bíblica Jesús salvo. No solamente este edificio, sino los que están dentro de ella, sea luz y un lugar y un lugar donde cada ser humano que vive en esta ciudad de Margua puede hablar bien de los miembros. Así que ayúdanos seguir adelante, trabajando y orando y andando en santidad. porque eso nos has mandado a hacer. Gracias por esta bella reflexión en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.